Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, una vez más la bienvenida a una nueva cita con el arte, una nueva cita con la acuarela, el nombre de la compañía de Cuso, damos también las gracias a José por tener la sala, por estar en esta magnífica exposición que tenemos hoy en día en Gustavo Ténez, y nos vamos a empezar. No sé cuantos de ustedes tendrán alguna idea o conocerán lo que es la acuarela, cuantos tendrán alguna moción de pintura, lo que vamos a hacer ahora mismo es hablar un poquito de la historia de la acuarela, o más bien de la acuarela de la historia, para introducir a todo aquel que no sepa lo que es una acuarela, o que tenga alguna idea, que generalmente es la idea que tiene todo el mundo de la acuarela, una acuarela muy sencilla. Así que, primero vamos a hacer una introducción en la técnica, y después hablaremos de quién es Rafael Alúz, que será el protagonista de las cosas que tenemos aquí en día. La mayoría de la gente tiene en mente la acuarela, una acuarela hecha a base de grandes gradas, de volúmenes muy interios, cosas muy sencillas, pero a la vez muy agradables a la vista, muy simples, pero con una belleza que precisamente radica en esa simpleza. Obras que generalmente son de pequeño formato, en este caso estamos viendo en un proyector, un revés que está muy grande, en las aulas sobradas de 50 o 50 centímetros, estamos acostumbrados a la obra en acuarela que sea pequeña, porque hay que ser muy buena acuarelista para manejar una obra grande. Hay que tener en cuenta que hay que controlar el agua, el color del agua va a querer ir donde quiere, así que para poder hacer una obra grande tienes que tener muy buena mano con ella. Vamos a tener también la idea, que tenemos muchos, de obras que están realizadas por nuestra técnica, en este caso es un cabecillo, y que se pintan, se colorean, se da volumen con la acuarela. Esto es lo que llamamos técnica mixta. Esta técnica mixta será muy utilizada por pintores durante hasta el nacimiento, pintores como pueden ser reo, y demás. Sin embargo, ¿desde cuándo podemos hablar de la guerra? Tendrá sus precedentes en las pintas que utilizaban los egipcios sobre los papeles. Sus precedentes. También estará muy ligada a la invención del papel por parte de los chinos. Con los egipcios ya estábamos hablando del siglo X a.C., con los chinos será un poco más tarde, la invención del papel, pero en segundo lugar ya estamos viendo que la evolución de la acuarela tiene desde una operación mucha historia, ¿de acuerdo? Hablamos de precedentes, precisamente porque son tines. No vamos a hablar de acuarela. En realidad la acuarela, vamos a empezar a hablar de acuarela cuando ya se haya pasado o estemos dentro incluso todavía de la edad media, con esas miniaturas que van haciendo en la edad media. Pero, sobre todo, será en la época del nacimiento, cuando autores, como decía Alberto Luguelo, utilicen una técnica mixta basada en la cinta para realizar el dibujo y después colorear con la acuarela para dar vida a ese dibujo, para darle el color, para darle el volumen. Esto será conocido como la escuela bandesa, de grava por gol. Será en función o contenido con multiplicación a la obra de retribuero. Tenemos que pensar que en acuarela también hay otro género que la gente no suele pensar que es una acuarela, pero son los ingles, que son los frescos. Muchos hemos visto frescos en los catedrales, en los falacios, en las villas romanas. Es fresco, digo, es acuarela. ¿Por qué? Porque la acuarela la vamos a definir de una manera muy sencilla. La acuarela es pigmento mineral disuelto en agua y que va a utilizar como blanco y el fondo de ropa. Esa es la definición de la otra. Por lo tanto, todas esas obras van a corresponder en la vida. Vamos a utilizar la acuarela Vamos a utilizar la acuarela gracias a su rapidez de ejecución, a su rápido secado, a su facilidad en cuanto a la elaboración del material. La van a utilizar mucho los pintores de la época del nacimiento, en este caso la calzancio, para hacer bocetos, para hacer estudios, composiciones, análisis de formas, para después hacer esas obras en otras técnicas y tener, antes, una previa imagen de qué es lo que va a hacer. Esta sería la imagen más conocida de la secuela de las escenas para ese concepto que adaptaba en el periodo. Será en la época del romanticismo, en el siglo XVIII, en Inglaterra, donde la acuarela sufra su mayor evolución. Va a ser verdaderamente una revolución dentro del mundo de la acuarela, con una sencilla razón. Hasta entonces, esa escuela holandesa lo que hacía es que dibujaban con tinta, coloreaban. A partir de la obra del probador Paul Sandvi, él va a liberar a la acuarela de ese dibujo previo, va a pintar directamente con esa acuarela. Es un movimiento romántico al que le van a gustar tanto las escenas más claras, la belleza de la acuarela, van a salir mucho al campo a pintar, por lo tanto, va a ser muy importante para ellos una técnica como la acuarela, que se vea rápido. Va a ser eso, precisamente, lo que haga que se popularice. Que la acuarela ya no sea algo que utilizan los grandes maestros para hacer bocetos o como técnica auxiliar, sino que lo va a utilizar mucha gente y, además, va a crear un carácter de Archer Proff, pues que va a ser la acuarela directamente de Archer Proff, no se va a dibujar. Además, al popularizarse, no solo tendremos esas obras románticas sobre paisajes y escenas naturales, sino que también va a haber esa actividad social, va a haber imágenes místicas, como esta de William Gray, de Dan Ferbero, de las Cuentas del Inferno... Va a haber una gran exclusión de temas que antes no se trataban en la pintura y que, sin embargo, no la cual llegaban a tratarse con más profesión. Además, los ingleses siempre han tenido una gran influencia sobre el mundo americano. En el mundo americano, en Estados Unidos, aparte de que habrá también muchísimos pintores, pero sobre todo a partir de 1870, vamos a destacar a dos. Estarán John Singer Sargent, por esas estrenas europeas brillantes, y Winslow Homer, que dibujará o pintará sobre todo los bosques de Maine y escenas carrientes. Si nos fijamos en estas acuarelas, tanto la de John Singer Sargent como la de Winslow Homer, vemos que apenas vamos a descubrir el dibujo, porque se está pintando con la acuarela, la acuarela ya es un arte con carácter propio, ya ha asentado su categoría de arte. Vemos que se puede conseguir una obra muy realista con la acuarela ya en esta época. También vemos una diferencia ya muy sustancial en el tipo de trazo. Ya la época nos va a indicar que se va a avecinar un cambio. Si hablamos del mato español, del romanticismo, va a ser nuestra edad de oro de la acuarela. Va a ser cuando nosotros tengamos a nuestros mejores acuarelistas hasta el momento, Mariano Fortuny, Antón Fabrés, Josep Tapillero Ivaló. Vamos a tener una acuarela que ya lista mucho de la primera que hemos visto. Es una acuarela muy acabada, con muchísimo detalle. Esa acuarela de la época romántica española va a tener mucha importancia del tema africanista. Los pintores africanistas van a ser muy cotizados, van a ser muy conocidos. Si subimos un poquito hacia el norte, subimos a Francia, destacarán dos pintores románticos. Guélicol, que serán muy famosas y muy conocidas sus obras de los mercados de caballos. La misma obra preciosa. Y, sobre todo, nos va a interesar más del romanticismo francés la figura de Delacroix. ¿Por qué? Porque Delacroix, que creía en la forma tradicional de la pintura, en el buen hacer clásico de la pintura, pero, sin embargo, ya empezaba a querer romper con las normas académicas de los alumnos de arte de acuarela. Ya empezaba a decidir, o a pensar, que los alumnos estaban coartando la forma de pintar del pintor. Esto dará paso a una gran revolución en la pintura. Esta sí será una gran revolución a todos los niveles, no solo en la acuarela. Ese da el paso del impresionismo. Los pintores impresionistas, empezando por El Tarredar, lo que van a hacer es cambiar por completo la forma de pintar en la época, porque van a buscar que el espectador, que alguien que ve el cuadro, lo que tenga sea una impresión de la realidad que ellos están viendo. Esa impresión que ellos suscita la realidad. Para eso van a utilizar una pintada distinta. Van a hacer pinceladas justas puestas, con colores justas puestos, con colores muy puros, con unas pinceladas que a priori pueden resultarnos muy óscar cuando estamos viendo el cuadro muy de cerca, pero que, sin embargo, harán que cuando nos alejemos, esas pinturas, esas pinceladas, creen nuestra retina, esa imagen que ellos tienen. Esa es la gran revolución del impresionismo. Van a jugar con nuestros ojos. Van a hacer que los colores se meten en nuestros ojos, no solo en el papel. Ellos nos dejaron algo que llamamos la ley del contraste cromático. ¿Qué quiere decir esto? Dice, todo color es relativo a los colores que le rodean. Si nosotros pintamos un ciclo blanco y lo rodeamos de rojo, por ejemplo, al alejarnos, ese blanco ya no lo vamos a ver blanco. Nuestro ojo lo va a modificar y vamos a verlo rosado. Cuanto más intenso sea el rojo, va a causar lo de lenta. Además, tendremos que tener muy en cuenta en la época del concienticismo algo que para ellos será crucial, que es la industrialización. Va a ser la época en la que aparezcan nuevos materiales, será la época en la que nazcan los óleos y el tubo, podrán utilizar colores sintéticos que hasta entonces ellos no deberían utilizar, como el negro 1. va a hacer que algunos incluso piensen en utilizar el óleo directamente desde el tubo. Pero, en este punto debemos señalar una cosa muy importante, es hacer una gran separación entre las dos técnicas. porque todos tenemos en mente la obra de Poner, Poner, Represor, tenemos en mente su obra en óleo, porque no conocemos apenas su obra en acuarela, hay muy poca obra en acuarela de los índices de la obra. Y esa obra en óleo es una obra fogosa, con el nieve, ya estoy diciendo que es una pintura muy gruesa, muy alta para la pintura. El óleo, además, va a ser un material sintético que entra en un aceite, ese aceite nos va a dar una flotación que le hará un efecto en medio del árbol, van a ser colores muy vivos, muy brillantes. Sin embargo, en acuarela no vamos a tener eso. En acuarela lo que vamos a tener son colores algo más apagados, muy vivos, muy intensos también, pero no van a ser brillantes, porque no hay un aceite que de ese brillo, van a estar metidas con agua, eso va a hacer que el soporte absorba, ese agua absorba, ese pigmento, y no tengamos nieve, la obra de acuarela no va a tener nieve, la velocidad de generar el soporte, es el papel que es más nervoso o menos nervoso. Esa es la diferencia básica entre las dos. Esa y que en la acuarela no pintamos con blanco, ya hemos dicho que el blanco es el soporte del papel, por lo cual, cuando queremos hacer un cuadro en la acuarela, tenemos que tener en cuenta que todas las zonas que veamos blancas, tenemos que dejarlas blancas, porque no podemos pintar en blanco. Estos pintores van a tener su eco también en Inglaterra. Cuando hablamos de Inglaterra, vamos a referirnos a un pintor que, si nos vamos a considerar romántico, que es el hermano William Turner, pero que ya será el precursor de ese impresionismo británico, con obras como el hermano William, o, lo que más parecerá a nosotros, al público menos experto, pues estas obras marinas de Turner son muy, muy, al estilo impresionista cuando hablamos de España cuando hablábamos de romanticismo decíamos que teníamos nuestra gran explosión de la acuarela, nuestro gran siglo de oro de la acuarela sin embargo con el impresionismo tenemos un pequeño problema y es que el gusto español es más clásico cuando los grandes impresionistas franceses estaban exponiendo cuando estaban exponiendo los impresionistas ingleses aquí en España ese gusto no trabajaban no había un acercamiento hacia el impresionismo del público sin embargo conocemos obras como las de Sorolla o las de Ollos pero conocemos sobre todo también su obra en Ollos nos ocurre lo mismo, la acuarela siempre como lleva esa tradición previa de ser una técnica auxiliar, la hermana pequeña de la pintura hasta el siglo XVIII no se considera una pintura brutal pues vamos a tener ese lastre que va a hacer que sea menos conocida la obra en acuarela que la obra en el periodo de Francia además vamos a tener un desarrollo tardío de hecho en la acuarela los pintores actualistas españoles como Pastor Calpena como Pequena como Julio Visconti Pedro de la Biblia Ross como Zeferino Oliver sobre el que voy a hacer la piel he puesto dos imágenes de Zeferino Oliver pero quiero resaltarle va a ser una persona importante en esta charla todos estos pintores van a desarrollar su obra década de los 50 década de los 60 de los 70 de los 80 pero del siglo XX estamos casi un siglo después de los impresionistas franceses estamos diciendo que en España el impresionismo fue tardío hay que cogerlo un poquito con pizas hay muchos incluso que no quieren hablar de impresionismo sino de mí impresionismo pero sin embargo ahí tenemos a un movimiento de acuarelistas de gente que se dedicó casi exclusivamente a la acuarela y es muy importante en España cuando hablamos ya pasado del impresionismo francés esa gran revolución que decía que había supuesto el impresionismo va a dar lugar a un montón de tendencias un montón de estilos distintos el siglo XX estará lleno de distintos estilos cada pintor que le ha dejado su impronta no podemos pasar sin hablar de post-exam post-impresionista esta es la segunda acuarela más cargada de vida en la historia 18,8 millones de euros que se dice nada post-exam jugador de cartas la acuarela más cargada de vida en la historia así que vemos que aunque siempre hemos tenido la acuarela como un arte menor como un arte secundario hasta el siglo XVIII empieza a durarse estamos ahora mismo viviendo un momento excepcional para la acuarela estamos ahora mismo viviendo el resurgir de la acuarela en cuanto a que el público empieza a remontarle debido sobre todo a la crisis nos está ayudando mucho la crisis porque con obra con el mismo dinero podemos comprar obras en acuarela mejores incluso que muchos solo de eso es que estamos contabilizando en este caso estamos en el proceso de santos que es el que es el que el nombre del nombre está ahí pero seguiremos avanzando tenemos el bancualista Paul Klee habrá pintores abstractos los pintores contemporáneos tienen muchos estilos que nos estábamos diciendo y aquí en España no podemos pasar sin hablar por supuesto del cubismo de Pablo Picasso sería un crimen no hacer verdad también tiene obra en acuarela por supuesto menos conocida estamos diciendo que tiene obra en acuarela cuando ya llegamos al momento actual a hoy en día tenemos que tener en cuenta que el arte contemporáneo en muchos niveles está no voy a decir cansando porque sigue habiendo mucha gente a la que le gusta por supuesto que sí todo en la vida pero sin embargo hay mucha gente que está volviendo al realismo pero a un realismo casi fotográfico es lo que llamamos hiperrealismo todos conocemos la obra por ejemplo de Antonio López lo que pintaba Andía en el finbril etc bueno pues también estamos viendo eso en acuarela también tenemos obra hiperrealista en acuarela que por supuesto se puede esto es un francés Tiarri Duval Puerto de Saint-Tropez y está cogiendo mucha fuerza tanto la acuarela en general como el realismo en Oriente y podemos ver obra por ejemplo como la del señor Toshiyuki fantástica esa acuarela fijémonos fijémonos en lo primero que hemos visto en esa idea que todos teníamos de la acuarela de algo que utilizamos para apoyar otro dibujo tenemos en estas obras el señor Masato Garnabe también de Japón como refleja ese reflejo del agua si damos otro salto al océano nos vamos a Estados Unidos veremos la obra de Eddie Christensen tenemos que tener en cuenta y recordar que la acuarela es un mozo mineral mezclado en agua y que el blanco es el soporte o sea que todo lo que tenemos en la cor es papel hay que tener muy muy clara la función del cuadro antes de empezar así que ya hemos visto que la acuarela seguramente sea algo más de lo que todos pensábamos que era es muy gustativa sobre todo para la gente que ya ha visto otras acuarelas pues seguramente este ya definimos lo has visto pero sin embargo gusta ver cuál es la evolución que ha tenido la obra tiene una evolución muy larga hemos dicho que ya desde los antiguos ejemplos que se traen los produsores de la carrera hemos hablado hace muchos siglos es una gran evolución hay mucho avance en el material y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos más en concreto en quién es este señor el señor es Rafael Alonso López Montoya nacido en Carmina ya en 1921 y que pertenece a ese grupo de acuarelistas impresionistas españoles que estábamos diciendo que había sido un estilo tardío en España pero que ha tenido mucha fuerza aunque sean poco conocidos por el hecho de ser acuarelistas hoy en día estamos viendo como no solo exposiciones como esta de aquí del hotel sino otras muchas que se están haciendo por toda España puedo mencionar hace apenas 10 días se cerraba una exposición de los hermanos en Sevilla una participación de 47 a nivel internacional la acuarela estaba hoy hace 100 días y ahora vamos a centrarnos en la obra de este hombre de este hombre a hablar de la vida personal de Rafael Alonso no es algo que él quisiese que hiciese cuando nosotros hablábamos con él ya nos decía que él como persona normal y corriente no era nada del otro mundo que hubiese que destacar que hubiese que hablar mucho de él sin embargo sí hay un par de cosas que hay que destacar de su necesidad y de su vida para poder entender su obra la primera es que él nació en el 91 por lo tanto cuando estalla el conflicto de la guerra civil el 18 de julio del 26 él estaba en Madrid y como a muchos niños madrileños pues le tocó que se conviene en la cuadra a Calpe a la ciudad de Calpe y allí marcaremos su primer hito un primer hito que será el que conoce el mar que conoce las luces del levante que vea aquella que pasará un poco con Masorolla que se manejará de las luces de la costa militerránea y allí es donde él empezará a pintar donde él querrá plasmar esas luces allí le nacerá el gusto por la pintura el segundo hito lo marcaremos ya en los años 60 cuando después de haber por determinada guerra se presentó se estudió delineación industrial se presentó a la promoción de Telefónica con posiciones por el primero de su promoción a partir de ahí 32 años trabajando en el tipo de la guía y Telefónica pero será en los años 60 cuando después de ya un cierto bagaje con la cuadera y animado por su suegro cuando vaya siguiendo la obra de otra cuadrista que ya hemos mencionado antes Cefenino Obrero el maestro de Reus conocerá el impresionismo de su mano y lo verá le gustará decidirá que ese es el estilo que a él le va a definir él ya tiene buena mano con el dibujo ya tiene buena mano con la cuadera y en el año 62 se presentará a don Cernarino le enseñará su obra lo que ya tenía hecho y Cefenino decidirá enseñarla le cogerá como discípulo ahora bien aunque le cogen como discípulo y le va a introducir el arte de la cuadera impresionista no en la cuadera sino en el estilo repito vamos a después ver muchas diferencias si pudiésemos comparar su obra la diferencia fundamental y básica entre los dos es que Rafael Alonso como es delineante y trabaja delineante no solo en telefónica sino que al terminar trabajaba en el pancho en el impeccio él manejaba la perspectiva muy bien la dominaba a la perfección va a utilizar la perspectiva mucho cosa que el resto de los impresionistas rehúyen lo que es una de las cosas con la que buscaban romper los impresionistas franceses y por lo tanto todos los que le siguen Rafael tendrá una pincelada mucho más suelta mucho más larga porque va a utilizar mucho más la disciplina que es una herramienta que se utiliza en la cuadera y sin embargo ceferino aunque muchas veces el tratamiento de su ambiente sea más colorista pero sin embargo su pizzerada va a ser más corta y más cargada de portería que va a ser una colorista más puroimpresionista utilizará mucho su tiempo libre sus vacaciones para ir a pintar con él muy rápidamente Rafael Alonso ya que tenía esa facilidad para la cuadera para el dibujo muy rápidamente va a cogerle el aire va a dejar de ser discípulo y comenzarán a ser dos maestros que se han pintado en un esa es la gran diferencia que podemos tener con los otros no vamos a conocerlo como un discípulo sino como un maestro hay que comprender la obra de Rafael que es por lo que recalcaba tanto que trabajó en telefónica cuando se había de trabajar en telefónica se iba de seguir de viniendo en un despacho de un conocido arquitecto en sus tiempos libres cuando se acaba pintaba o sea el esfuerzo una máxima en la vida de Rafael es el esfuerzo por eso vamos a ver en su obra mucha gente trabajando vamos a ver gente trabajando en torneerías vamos a ver gente trabajando en las labores del campo en las ellas vamos a ver gente trabajando en las viñas tenemos alguna obra expuesta aquí tanto de heras como de viñas vamos a ver ese esfuerzo es la forma que tiene él de rendir homenaje a ese esfuerzo a él no le gusta la gente no le gusta la gente a la que le cae la vida resuelta porque sí porque una de sus frases era que lo que nada cuesta nada vale si te esfuerzas conseguirás lo que quieres si no te esfuerzas y simplemente te cae pues no vas a apreciarlo eso va a hacer que él aprecie enormemente su obra hay una colección muy extensa junta de la obra porque como él apreciaba ese valor ese esfuerzo le costaba vender no quería vender cuando vendía vendía caro ¿por qué? porque si te cuesta lo aprecias es una buena política para aquella época porque él no vivía de esto no comía de ello tenía su trabajo y ha permitido que ahora tengamos una obra que podamos enseñar que podamos mostrar con la enormidad de posibilidades que portaron también tenemos que tener en cuenta la época años 50 60 70 va a ser esa época en la que España por desgracia sale de una guerra muy larga muy dura España está muy reemplazada tiene que ponerse al día para poder llegar al nivel de sus compañeros europeos ¿verdad? vamos a ver mucho cambio en la España de esa trayectoria de esa época y eso lo va a reflejar lo va a reflejar en su obra su obra podemos comprenderla como una crónica de ese tiempo vamos a ver en su obra ferroviaria la parte más importante de la obra de Rafael con la que más premios ha conseguido este cuadro Taller del Norte es en el área de oro Barco de la Casuelo de la Asociación Nacional de Editores y Incultores fue patrocinado por Renfe para inaugurar en exposición individual la sala de exposiciones de Chamaquí no tenemos problemas en ir a exponer en el Museo Nacional del Ferrocarril porque ya expuesto varias veces porque su obra vale la pena para verla y vamos a ver cómo esa España a través de sus cuadros se va evolucionando se va modernizando pasaremos de esas máquinas de vapor que tanto le gustaría pintar veremos cómo se va introduciendo las máquinas diésel pobres y si mucho color mucho contraste a través de la mano que gusta esto lógicamente el mundo sigue avanzando las máquinas eléctricas San Martín que era la línea que venía aquí hasta que nos quedamos y finalmente por supuesto llega en el 92 la alta volucionaria española y ese hito Rafael Alonso también lo plantea sin embargo en esta época en el 92 se había apenas pintado este es probablemente de sus últimos años y de hecho Rafael Alonso deja de exponer él en el año 96 precisamente en el Museo Nacional del Ferrocarril pero no sólo vamos a ver la obra ferroviaria también la obra marina muy importante también en la obra de Rafael Alonso nuestra flota tiene que cambiar tenemos ya no sólo por hablar de nuestra armada que tiene que modernizarse tiene que unir los objetos en aquella época esto es en 1982 Cartagena una corbeta con designación de tragata corbeta de vapor en el 82 pero sobre todo nuestras costas están pobladas de pequeños barcos pesqueros en los años 60 pequeñas barcas los pescadores que vivían en las playas al lado de las playas vamos a ver cómo esa industrialización cómo esa evolución de la flota nos llevará a ir viendo que aparecen barcos de pesca más intensiva veremos que nos llegan los buques cargueros en fin lo que es la industrialización de nuestra flota además desde el punto de vista meramente pictórico Rafael va a jugar con la luz porque no es lo mismo la luz que tenemos en Belán en Levante esas luces de Sorolla que era luz que hay en Bilbao esto sería Valencia y sin embargo la atmósfera de Bilbao es más más de niebla más nublada más gris más industrial en su época hay que tener en cuenta que estábamos altos hornos que estábamos a la noche y se ha dedicado por lo tanto vamos a tener que distinguir entre Marina en el terramino y en la de Rafael con la obra de Rafael además esa evolución también la tenemos en el campo en el campo vamos a Rafael va a pintar los últimos trillos va a pintar los últimos nulos hablando va a pintar los primeros tractores esa modernización de nuestro campo esto ya no se ve ya poco queda pero esa evolución ese tiempo se va a plasmar también en la obra de Rafael en cuanto a su temática de eras y de viñedos de paisajes una obra fantástica un paisaje precioso con sus líneas pero además no solo eso sino que la multiplicación del campo en la buena vamos a hacer que tengamos unos cultivos cada vez más productivos eso es bueno para el país pero ese impacto para muchas poblaciones va a ser el principio de su fin porque también la gente va a emigrar vamos a ver esos pueblos que se van a ir abandonando en la obra de Rafael muchos de ellos todavía continúan ahora han cambiado mucho pero en esa época ya la gente va dejando el pueblo para irse a las ciudades porque no caigan separadas de esos pueblos esto es un pueblo que está en el norte de León lo que dice en PLG cuatro cosas en PLG vemos como Rafael va reflejando el estado de la sociedad en España y así y esa migración va a hacer que crezca que las grandes ciudades Madrid Barcelona Valencia son ciudades que se van a transformar muchísimo en esa época porque van a realizarme sin clases con coches la gente va a tener una gente que viene allí vamos a tener más ciudades dentro del Torio tenemos en Madrid los monstruos San Francisco y toda esa zona la gente va a ser que vence a dormir porque va a trabajar en Madrid va a tener mucho por ejemplo en esta zona los conocedores de Madrid podrán reconocerla quien no vaya tanto a Madrid igual es que se hace un poco difícil de ver pero tenemos Plata España es el de la fría del hotel de Plata España esto es el antiguo edificio de la de la casa de Minas de Asturias y la compañía estudiando de Minas ahora mismo es irreconocible es irreconocible porque tenemos un vía junto que pasa por aquí con cuatro carriles que para poder cruzar que va a va a otro tenemos que pasar por dos ahora ha desaparecido prácticamente ese vía sin embargo en los años 60 y así recordemos esos taxis negros con la raya roja la puerta del sol ¿quién no conoce la puerta del sol de Madrid? una puerta del sol que los madrileños aman tanto Rafael Alonso no era madrileño pero sin embargo fue a Madrid con cuatro o cinco años él se sentía madrileño no amaba la ciudad de Madrid aquí le pintaba la principalidad de lincón además trabajaba en la gambía por lo tanto todo el centro histórico de Madrid lo conocía a la perfección que le faltaba pintarlo nuestra puerta del sol que tantas veces ha cambiado me parece que no no nos hemos acabado de acostumbrar a una puerta del sol cuando llega luego alguien la cambia pues él lo pinta tenemos muchas versiones de una puerta del sol la gambía que cambia pero esta esta imagen está con un porqué no sólo por la propia imagen de la gambía esta la marcamos también me voy a utilizar para marcar el cambio que va a haber en la propia escena la gran mía en aquellos años estaba sucia las calles de Madrid estaban sucias por los hollines de las calentaciones de carbón por tanto tanta suciedad acumulada las fachadas de esas calentaciones era gris la rampia era gris sin embargo en aquella época se desplegará se limpiarán las calles de Madrid la gran mía recuperará su alegría su vida su dolor y eso afecta también a la propia sociedad eso es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad porque esa sociedad que salía de una posguerra dura de una dictadura larga que empieza a haber un cambio ya en la mentalidad empezamos a no sentirnos menos que los europeos que también va a afectar mucho al arte vamos a tener en España un complejo de prioridad con respecto a los europeos y a los europeos y a los europeos y a los europeos muy grandes eso va cambiando vamos viendo como nuestras calles como nuestra sociedad como nuestra vida va cambiando revolucionando también eso queda expresado en la cultura de Rafael tenemos nuestros recuerdos de aquella época esa es una iglesia que hay muy cerquita de bajadores que fue destruida por los cristianos pero que sin embargo a mucha gente le trae recuerdos de una época más todo eso va desapareciendo en la sociedad vamos viéndolo ya como algo de la historia va cambiando vamos a ver nuestra gran vida desde el mismo sitio en que la pintaba Tepel López dos obras magníficas dos grandes maestros dos estilos completamente distintos dos técnicas es lo bueno y lo malo que tienen las comparaciones podemos apreciar las dos obras con su belleza cada una con su estilo y esto ya simplemente por hacer un apunte esto es más una cuadrada de manguía más impresionismo más puro es más al estilo francesado esto es más del gusto de lo que lo anterior ya más del gusto español en España el gusto de lo que sea siempre lo ha sido lo mismo una bella imagínica de lo que es más cuatro pinceladas definen mujer cabrera salchada un autobús y esta es la obra de Rafael Alonso esta es la exposición que tenemos aquí ahora la visitaremos ahora quiero aprovechar este momento para hacer un acto un poquito más emotivo tenemos aquí una representación de la asociación de familiares de la tienda de la cabrera y lo que voy a pedir y esto lo voy a pedir yo voy a pedir por sorpresa es estas son palabras de Rafael Alonso es como Rafael Alonso define la cabrera me gustaría que la veáis la cabrera es un arte grande ¿conocen ustedes su técnica y sus dificultades? la pintura tiene que ser pesca limpia espontánea y valiente en lograr una buena acuarela que sobra de muchas horas de continua superación es mi hacía afán diario querer conseguir que agrade un cuadro a mis ojos y a los de los demás mi tesón mi entusiasmo y mi desvelo lo llenan todo así intento plasmar con mis pinceles respondiendo a mi más íntima sensibilidad pictórica lo que mis ojos son la que nos nos aplausos ahora en este acto como ya anunciábamos vamos a hacer la donación de esta obra que tenemos ahí detrás que tenemos ahí detrás a la asociación de familiares del Cienero de la Rivera para que puedan continuar con esa noble acción que están haciendo para que puedan continuar ayudando a esas familias a esos pacientes y puedan sacar algo de fondos para poder hacerlo así que gratificado la felicidad y la donación que lo disfrutéis que podáis sacar un buen progreso de él y que se ve como sea que tendremos sin bueno mis palabras no quiero ser de agradecimiento y de reconocimiento por el segundo y de reconocimiento a que se ve ahí estos momentos sí que es muy difícil para todo el mundo pues que que entreguen algo porque estamos viviendo en un momento como voy a decir muy difícil o sea cuando estás hablando del impresionismo nosotros sí que podemos decir que estamos impresionadas de que nos habéis donado este cuadro que quiero que digas el valor que tiene en la gran vía en la gran vía estás puesto en 60.000 euros así que esperamos que podamos o podamos conseguir sacar por lo menos esa cifra para poder ayudar a imposiciones a la asociación esperemos esperemos que sí y cuando he leído todas estas palabras pienso que Rafael Alonso y nosotros nuestra asociación tienen que ser en común porque cuando se dice que una buena corela es obra de muchas horas de continua superación eso es lo que es una asociación una asociación ha empezado de nada como empieza un cuadro como casi un borrón y poco a poco va creciendo va creciendo y con la ayuda de todos los ciudadanos de Alada que son los que más nos han apoyado pues hoy podemos decir que tenemos una gran asociación con una gran calidad de servicio y una gran calidad entonces eso es lo que queremos seguir continuando estamos en un momento de que tenemos que crecer porque los usuarios así nos rominen porque las familias muchas veces se nos olvida que tienen el derecho ya que los agendamos son necesidades y eso muchas veces los políticos no lo entienden es que es un derecho que tienen por ley entonces eso es lo que queremos de la asociación con el poder cada día y el porqué dando cada vez más servicio espero que saquemos todo este dinero y mucho más espero que sea verdad y que algún ciudadano de Alada tenga el honor de tener una obra en el de Alos y nosotros encantados de colaborar con nosotros y de verdad y muchas gracias